Con la finalidad de tener una mejor comunicación que permita al Estado gestionar recursos federales con mayor eficiencia, funcionarios de todas las dependencias integraron un esquema de trabajo para enlazarse de forma directa con la representación de Sonora en la Ciudad de México. Luis Fernando Rodríguez Ahumada, representante del Gobierno de Sonora en el Distrito Federal, dirigió una reunión informativa con quienes serán enlaces de cada una de las dependencias estatales en este proyecto y darán seguimiento a los temas prioritarios del Estado en la Ciudad de México. Rodríguez Ahumada explicó que con este esquema se apoyará directamente a todas las dependencias del Gobierno del Estado para conseguir fondos extraordinarios que beneficien de forma directa a los sonorenses.